¿Qué es CINEMAR? Bueno, CINEMAR eligió básicamente comprar este equipo por los costos. A diferencia de un equipo láser, los costos se redujeron en un siquiera 60% o 70%, ya que imprimimos reportes a diario debido al manejo de nuestra operación. Epson como equipo multifunción me ayuda. Departamento de Marketing se encarga de imprimir a full color ciertas promociones, Recursos Humanos se encarga de fotocopiar pruebas, se encarga de fotocopiar documentos que se necesita tener de respaldo dentro de nuestros documentos internos. En cuanto a la operación diaria, nos encargamos de imprimir reportes que miden la asistencia, que miden el crecimiento, que miden tendencias en cuanto a clientes, ya que en sí la empresa se encarga de ver más allá de lo que el cliente desea. La primera comparación que tengo es el gasto. Gasto mucho más y sin embargo, en cuanto a costos, ¿qué será? Se redujeron un 60%. Es una inversión para la empresa tener un equipo como este. Tener un equipo como este de tinta continua me da la seguridad de que yo sé que puedo comprar la tinta, digito el código de la tinta y sé que voy a tener algo seguro, ya no algo empírico que alguien lo hacía, una persona extraña o jena metía mano a tu impresora y te la dañaban o no te daban la certeza de que te durara mucho tiempo. Volvería a comprar un equipo Exxon L200.